Bueno, lo que estamos viendo hoy en día es una jornada espectacular, una jornada cívica en la que está participando masivamente la comunidad venezolana aquí en la Comunidad de Madrid y en la jurisdicción consular del consulado de Venezuela en Madrid. Esto ha rebasado nuestras previsiones y creo que también ha rebasado las previsiones del consulado y de la autoridad, que es la autoridad electoral aquí en España. Las cifras que tenemos, que manejamos hasta el momento, son cifras de participación que superan holgadamente el 60-70%. Hay mesas que ya tienen casi el 70% de la participación y apenas estamos a 1 y 40 de la tarde. Todavía nos faltan unas cuantas horas de jornada electoral. Lo que estamos viendo es una fiesta democrática. Los venezolanos están asistiendo a esta cita con el futuro, con alegría, con serenidad, con espontaneidad. Se están encontrando con los amigos, con la familia, con los conocidos. Ya se está viendo en Venezuela. La información que tenemos de Venezuela es que ya los centros de votación están desbordados en prácticamente todos los estados del territorio nacional. Yo creo que es el olor a cambio, la gente quiere un cambio.